Cuando menos en el 10% de las primarias y secundarias públicas de Quintana Roo se condiciona la inscripción de alumnos al pago de cuotas escolares, reconoce el gobernador Félix Arturo González Canto. En entrevista posterior al anuncio del arranque formal del proyecto de recuperación de playas y ante las constantes quejas de padres y madres de familia sobre el particular, el mandatario quintanarroense recuerda que la posición del gobierno del estado es clara, señala que son voluntarias. Sin embargo, apunta que en algunas ocasiones las asambleas de padres de familia acuerdan montos a pagar. Si no se hace de esta forma, se estaría violentando la normatividad, indica. No puede condicionarse la inscripción de ningún alumno o alumna al pago de estas cuotas. Es decir, si algún padre de familia, si alguna madre de familia, algún director le dice no te inscribo tu hijo porque no has pagado la cuota, eso es ilegal. En ese sentido, el Ejecutivo Estatal anuncia que se colocarán letreros oficiales en cada escuela para combatir esa práctica y para que quede muy claro para todos porque, acepta, ese fenómeno tiende a incrementarse. Tenemos el reporte de que en el 90% de las escuelas de Quintana Roo se está cumpliendo bien esta disposición, pero sí hay un 10% donde nos están reportando este incumplimiento. González Canto detalla que las cifras corresponden a los cerca de 500 planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria de Quintana Roo. Es decir, cerca de 50 escuelas que están detectadas son las que están condicionando la inscripción al pago de cuotas. En ese sentido, llama a los padres de familia a participar más, a cuidar y vigilar que el recurso sea manejado adecuado y transparentemente, y también a exigir que quienes manejen esos dineros rindan cuentas periódicamente. En cuanto al nivel preparatorio, el gobernador señala que el problema es estatal porque la demanda, que es la mayor comparada con cualquier otro estado, rebasa la oferta, y refiere que en la mayoría de casos hay escuelas muy solicitadas que atraen a gente de otras zonas, de otras colonias, hasta saturarlas. En ese sentido, Félix Arturo González Canto hace un llamado a los padres de familia. Sucede en todos lados, en Cozumel, en Benito Juárez, en Solidaridad, es comprensión a los padres de familia, de que bueno, tenemos las escuelas, pero no podemos acomodar a todos los que quisieran estar en una sola. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Ultimisión, Carlos Águila Arreola.